Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, Oaxaca reitera su compromiso para erradicarla. ¡Alto a la violencia contra las mujeres y las niñas! Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y Día Naranja. Nos unimos personal de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y Enlaces de Género para decir alto a la violencia y para prevenir y erradicarla. Ninguna condición humana es motivo de discriminación y violencia. Desde la Secretaría del Bienestar nos sumamos al llamado por la erradicación de las violencias contra niñas y mujeres. Sumemos esfuerzos para construir una cultura de paz en donde las niñas y mujeres puedan vivir seguras, alto a la violencia de género. Continuemos con la defensa de nuestros derechos, los derechos de las mujeres oaxaqueñas, indígenas y afromexicanas. ¡Por una vida libre de violencia! La construcción de una sociedad más justa, igualitaria y en respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas es posible con el apoyo de todas y todos. Desde la Secretaría de Movilidad decimos, cero tolerancia a la violencia de género. ¡Contra las niñas y las mujeres! Gobierno y ciudadanía debemos unirnos para construir una sociedad igualitaria y libre de cualquier forma de violencia hacia las niñas y mujeres.